Quiero expresar mis felicitaciones a enfermeras, a médicos. Hoy es el Día Mundial de la Salud y deseo de manera sincera, de todo corazón, agradecerles por lo que han hecho y siguen haciendo para cuidar enfermos y salvar vidas. Tienen los trabajadores de la salud todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto. Todos les agradecemos mucho y en esta etapa, ante esta crisis por el coronavirus, han estado actuando de manera muy responsable. Están apoyando mucho y se están inscribiendo mujeres, hombres, enfermeras, médicos, para reforzar todo el sistema de salud pública.